Realmente la intención de anunciar es que como ya hay un decreto donde en el mes de octubre nosotros teníamos que incrementar un 6% que nos estaría faltando por el primer decreto que se hizo cuando se le dio 5 más 5 más 6, queremos ponerlo en conocimiento de todo el personal municipal. En primer lugar agradecer muy especialmente a todos empleados municipales la colaboración y el trabajo que se está llevando a cabo más allá de que por allí tenemos algunas críticas que no hace la gente pero a lo mejor con justa razón, pero le quiero decir que creo que ha interpretado el empleado municipal de que entre todos tenemos que sacar adelante el municipio y todos los intereses de este pueblo del cual nos debemos todos. A ese 6% que ya estaba pactado y que se hizo un decreto en la oportunidad pasada le vamos a sumar un 4% más, o sea que con los haberes del mes de octubre vamos a pagar el 10% de incremento al básico para poder decirle al empleado municipal que se le ha incrementado en este porcentaje el sueldo de cada uno de los empleados de la categoría 3 a la 13. Los empleados de fuera nivel no tienen incremento de ningún tipo, así que esto lo queremos poner en conocimiento. También quiero anticiparle de que vamos a disponer de un premio de mil pesos para el día del municipal, del empleado municipal en las mismas categorías para que eso sirva para que en vez de que tengamos que hacer una cena o un almuerzo donde un porcentaje del personal municipal llega a esta fiesta o a esta cena, lo vamos a hacer extensivo a todo el personal de la categoría 3 a la 13, un premio de mil pesos para que compartan con su familia el día del municipal. Y posteriormente esto va a ser para el día 6 de noviembre, dos días antes del día y después, por supuesto, hemos hecho un decrito ya, hemos dado el asueto para el día viernes 9, que en vez del día 8 es el día del empleado municipal, le hemos postergado para el día viernes y darle la posibilidad de tener un fin de semana largo. Y el día 14 de noviembre, Dios mediante, vamos a hacer entrega de un bono de 2.000 pesos más para poder compensar en partes los problemas inflacionarios que está teniendo cada una de las familias y cada una de la gente que está consumiendo. Por supuesto, sabemos en qué problema está pasando y también sabemos de que esta crisis la tenemos que tratar de sobrellevar entre todos. Por supuesto, no es lo que va a cubrir, digamos, en base a la inflación, pero sí vamos a considerar a fin de año, en el mes de diciembre, aparte de pagar el aguinaldo como corresponde y el sueldo, vamos a prever de algún aumento que le podamos incrementar, en base a los recursos que tengamos y que estemos seguros de cumplir. Esto es una de las premisas que nosotros tenemos, es que no vamos a anunciar nada de los incrementos ni nada por el estilo si no hay una seguridad total para darle cumplimiento a lo que ofrecemos. Pero aparte de terminar, quiero decirle que le deseo a todas las mamás de Malargue, de la provincia, del país y del mundo, un feliz día 21, que para mí es un día muy especial, porque más allá de ser el día de la madre, es justo el cumpleaños de mi madre. Así que felicidades para todas las mamás y que disfruten mucho de este día. Realmente hubiéramos querido tener otra cosa para entregar, pero le entregamos el corazón. Muchas gracias. Gracias.